Empieza la revisión de las postulaciones a la Defensoría del Pueblo. Varios aspirantes perdieron ya la posibilidad de seguir en la competencia. La primera revisión de las 163 postulaciones deberá terminarse lo más pronto posible. La comisión se dividió en dos grupos. En el de Milton Marón están los sobres de María Galindo y Paola Barriga. La primera incumple varios requisitos. Ella tuvo una declaración jurada que ella misma lo ha realizado, pero no es material. Las declaraciones juradas podrán realizarse en un solo documento y ante notaría de fe público. En el grupo encabezado por Susana Rivero se comprobó también que varios postulantes incumplen varias exigencias. Una de ellas es hablar dos idiomas oficiales del Estado. Es un requisito hablar dos idiomas. Y si no habla la persona, chao. Chao. Es un requisito inhabilitante. Todos tienen que cumplir. Los tres requisitos. Todos. Cuando nuestros primeros mandatarios no hablan un idioma nativo, me parece que es un exceso en la anterior comisión mixta para elegir a los vocales. Esa no era causal de inhabilitación. Juan Ernesto Arandia tiene ese problema. En el caso del caso que me comentas tú, él en la declaración jurada puso que hablaba inglés y castellano. ¡Oh!